¿Qué dijo Karina Masoco al enterarse que Jey le haría un juicio multimillonario a su programa? Karina Masoco habló tras conocerse la noticia de que Jey Mamón le iniciaría acciones legales al programa que conduce. A la tarde, en América, por ser quien puso al aire el testimonio de Lucas Benvenuto. El joven confesó haber sido víctima de abuso sexual por parte del conductor. Que la persona que denunció a Jey Mamón haya dicho lo que dijo y hecho la denuncia que hizo en este programa es otra cosa. Pero no soy la punta de lanza. Si Jey quiere defenderse, me parece muy bien que lo haga, comenzó Karina en una nota para el AM. No sé a qué se refiere con eso. Lo único que yo sé es que esta denuncia que hizo Lucas Benvenuto la hizo hace varios años. Después lo comentó dentro del estudio de a la tarde, pero no es algo que hayamos inventado nosotros. No siento esto como una amenaza, nosotros hicimos un tema periodístico. Punto final. Se defendió Masoco cuando escuchó al abogado Fernando burlando asegurar que Mamón tomará medidas sangrientas. Nosotros lo llamamos a Lucas Benvenuto para hablar del tema Coraza, Marcelo, acusado de abuso de menores, luego surgió lo que todos conocemos. Punto. Como recordó Karina en diálogo con el programa de Ángel de Brito, en las noches de América. En tanto, pocos días atrás, Jey adelantó para la cámara de revista Paparazzi que está tras los pasos de volver a la TV. Jey condujo Morphe hasta comenzado el ciclo de este año. Justo después de que debutó el primer programa del 2023. Estalló el escándalo mediático y fue apartado de la pantalla de Telefe. Su lugar fue ocupado por Georgina Bárbarosa quien, hace varias semanas, mantiene su dupla con Jessica Sirio. Co-conductora del ciclo dominguero desde los tiempos en que Gerardo Rossín, su creador, estaba al frente del ciclo. Y aunque se intentó que Soledad Pastoruti se haga cargo de la conducción como ya lo hizo tiempo atrás cuando Rossín se ausentaba por su problema de salud. La cantante no podrá estar al frente del envío por la lejanía donde vive. Recordemos que la artista está instalada en Arequitoy. Por el momento, será Bárbarosa quien seguirá al mando del programa.